En 1992, una tragedia conmocionó a la televisión argentina. César Pierri se encontraba junto a Fernando Lupis filmando una escena de Mi Socio Imposible. La dupla venía de tener mucho éxito por Canal 13 con su comedia Detective de Señoras, y eso generó un pase a la pantalla de Telefe. El 10 de julio de 1992, en pleno rodaje de la nueva ficción, los protagonistas, junto a Ricardo Morán, debían interactuar con una granada de humo. Pierri era el encargado de manipular el objeto. Lo ayudaron a quitar el seguro cuando la granada explotó súbitamente. Tres de sus dedos sufrieron una amputación directa y los otros dos perdieron el soporte óseo. Pierri fue internado y sometido a cuatro operaciones para salvarle la mano. El 29 de julio, tras siete horas de cirugía, el actor sufrió un paro cardiorrespiratorio que resultó fatal. Se habló de mala praxis, pero hasta el día de hoy no se sabe qué fue lo que mató al actor.